Bueno, soy Cristina Barriga del estudio Arbelitura y este año, que es mi cuarto año de Casa Decor, he hecho una salita de reuniones. Puede ser una sala o salita que puede formar parte de cualquier vivienda o puede formar parte de un club social y entonces tú tendrías las reuniones con colegas de trabajo y haces un brainstorming o con desconocidos por el mero hecho de disfrutar de tener una conversación. Porque en la actualidad, con todo el trabajo que tenemos, parece que lo de hablar y mantener tertulias, conversaciones, como que lo estamos perdiendo. Entonces, pues bueno, yo he querido recrear eso. Tú tienes una zona para relajarte y luego tienes esa zona de allí, que es un rincón en el que puedes observar a la gente o puedes leer un libro o puedes estar escuchando la música y luego tienes esta zona con la barrita, pues para tomarte una copa. Entonces, yo lo que he querido crear es un ambiente, pues un ambiente sexy, un ambiente acogedor, la luz tenue, luego los materiales. He querido contrastar la frialdad que tiene una sensación de frialdad Neolid, pero contrasta con el papel. Entonces, pues me gusta ese contraste. Entonces, la barra está forrada también con Neolid, con otro modelo respecto de las paredes, para hacer un contraste de colores que quede bonito. Y bueno, pues también contrasta con el suelo. Y lo que más me gusta es el de Leonid, es la posibilidad de usar el gran formato para revestir paredes. O sea, lo que he querido es extrapolarlo y sacarlo del concepto de un baño o la cocina, que es lo típico, y forrar una pared, porque quedaría estupendo en un salón, en un hall, incluso en un dormitorio. Y la verdad es que estoy encantada con el producto. ¡Gracias!